Muy buenas noches, tengan todos, hermanos, hermanas. Les invito a que nos coloquemos de pie. Bien, muy buenas noches a los hermanos que nos escuchan a través del internet. Dispongamos nuestro corazón para dar inicio a esta asamblea de oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Iniciamos cantando, alabando, y glorificando al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Dale ese gran aplauso a él Bien, tomamos asiento Quiero invitarte en este momento Sumir una actitud de oración De la oración de aquel que se sabe Delante de la presencia de Dios Tú que estás aquí, tú que me escuchas A través del internet Te recuerdo que No nos hemos reunido por simple casualidad O por meros argumentos humanos Nos reunimos en este momento Porque así Dios Lo ha dispuesto Ha permitido que Nos reunamos Y no obstante Ha sido él quien te ha llamado Tanto a ti como a mí Para que estemos aquí Hay algo que Él quiere contigo esta noche En este día, en este momento Por eso yo te invito a abrir el corazón A disponer tu corazón Para recibir todo lo que Dios Quiere comunicarte en este momento Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Señor Jesús Renuévame Pon en mí Tu corazón Tu corazón Porque Todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Necesita ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita Necesita No Assenta De ti Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti gracias te damos Jesús gracias por tu presencia gracias por este momento gracias porque tú verdaderamente vienes a transformar nuestras vidas mi querido hermano, hermana Jesús conoce todo aquello que hay en tu corazón todos esos anhelos esas intenciones las alegrías, los proyectos los sufrimientos su corazón conoce todo de ti e incluso aquellas cosas que tú crees que puedan estar más escondidas más ocultas para Él no lo son por eso te invito en esta actitud de oración a seguir abriendo el corazón y a presentarle a Él todo cuanto sientas en este momento que necesitas ser transformado en ti Jesús envía tu Espíritu a este lugar envía tu Espíritu entre nosotros que la presencia de tu Espíritu llene nuestras vidas que la presencia de tu Espíritu llene cada corazón ven Espíritu Santo ven que te necesitamos anhelamos tu presencia ven y llénanos de ti ven y llénanos de ti con tu aroma hoy desciende con tu fuego ven y llénanos de ti Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios ven rebosa este lugar con tu fuego ven consume por entero nuestro ser ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios con tu fuego consúmenos ven y derrámate ven y derrámate ven y derrámate ven y derrámate en cada corazón ven y derrámate en cada corazón Santo Espíritu de Dios como su mío ven y derrámate en este lugar en este lugar en este lugar ven y derrámate la y la 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 ven Espíritu Santo ven en el nombre de Cristo Jesús ven llena este lugar de tu presencia ven inundarlo todo de ti ven que abrimos las puertas del corazón ven a transformarnos por completo ven y transforma nuestro corazón de piedra en corazón de carne ven a transformar nuestras vidas ven Espíritu Santo ven ven que te necesitamos ven que te necesitamos ven que te necesitamos Espíritu Santo bendito seas oh Dios bendito seas oh Dios les invito mis hermanos a que puestos de pie busquemos la presencia del Espíritu Santo que ya se comienza a derramar de un modo muy especial esta noche entre nosotros se invito a recibir su presencia porque Él se mueve aquí verdaderamente se está moviendo entre nosotros está manifestando entre nosotros quiere penetrar de un modo muy especial en tu vida en tu corazón en tu vida en tu corazón en todo mi ser Él se mueve aquí en todo tu ser ven y derramar de un modo muy especial ven y derramate ven y derramate Espíritu Santo ven y derramate ven y derramate ven y derramate ven y derramate una vez más oh Santo Espíritu de Dios Conoces bien mi corazón, necesitado está de ti. Ven y consume con tu poder, ven y sacia nuestro ser. Ven con tu aroma y un papanos, y desciende una vez más, Santo Espíritu de Dios. Ven, ven y derrámate, ven, ven con tu aroma. Ven, ven y desciende en mí, oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu de Dios. Ven y derrama tu poder, ven y penetra lo profundo. Ven y saca de mí, lo que no sea de tu agrado, Santo Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y desciende en mí, oh Santo Espíritu Santo. En el internet, unidos, junto a nosotros. Reciban todos y todas, el don de Dios. Reciban, porque Él está trabajando, está obrando en cada corazón. Está como está entrando con suavidad en cada corazón. Bendito seas, oh Santo Espíritu de Dios. Reciban más, reciban más de su presencia, de su suavidad, de su ternura. Bendito seas, oh Dios. Me muestra desde ya, como Él está trabajando en áreas que estaban muy ocultas en el corazón. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos. Yo te invito a que toques a ese hermano, a esa hermana que Dios ha puesto allí a tu lado. Que le comuniques también la presencia del Espíritu Santo. Y a los que están a través del internet, también tóquense si están en grupos, si están reunidos. O toque el computador. Reciban más de su presencia. Reciban más de su presencia. Porque Él se comunica en este lugar. Él se comunica entre nosotros. Él fluye entre nosotros. Bendito sea Dios. Bendito seas, oh Señor. Bendito seas, oh Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, bendito seas. Eres bienvenido en nuestro corazón. Eres bienvenido en nuestra vida. Bendito seas, bendito seas. Reciban, reciban el don de Dios. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito seas, bendito adorado seas. Gloria, gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza, Santo, Santo, Santo. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti. Suéltense, alaben, glorifiquen al Señor. Esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias te damos, oh Dios. Bendito adorado seas. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti. Santo eres, oh Dios. Bendito seas. Gracias, adoración. Gloria y alabanza a ti. Bendito seas, oh Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle. Te amo. Es hora de invocar su nombre. Levanta tu mano. Y con las manos levantar. Te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de invocar. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle. Te amo. Amor, es hora de invocar su nombre, levanta tu mano, cántalo conmigo, y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos, invocamos tu glorioso nombre, invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar a Dios. Amor, es hora de alabar a Dios. Oh Dios, Virgen Santísima Madre, a ti este día también nos consagramos, invocamos tu intercesión, invocamos una vez más tu protección, diciéndote Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bien, nos sentamos hermanos, a compartir en este día una reflexión, en relación un tanto a la fiesta que se ha celebrado en la iglesia, la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, aunque no hablaré propiamente de ellos, hablaré de un tema que está vinculado a ellos, es el tema del purgatorio, porque bien conocen ustedes que estos mensajeros de Dios, estos espíritus celestes, alaban y glorifican permanentemente a Dios, le dan una gloria, una alabanza especial en el cielo, pero también han sido puestos por Dios, han sido enviados por Dios, para ayudarnos en nuestro peregrinar, ellos verdaderamente realizan en nuestra vida una ayuda, están allí para ser, no solamente mensajeros y comunicadores del mensaje de Dios, del plan de Dios en nuestra vida, sino que de distintos modos, ellos también interceden y nos acompañan en este peregrinar, y de un modo especial en relación también al purgatorio, ustedes habrán escuchado en algún momento que el arcángel San Miguel, es conocido entre otras cosas, en la tradición como el custodio del paraíso celestial, y será asociado también a él, que cuando un fiel, cuando una persona está a punto de morir, él está allí también junto a nosotros, se pone de un modo manifiesto en el momento de la muerte, y en algunos momentos entra en batalla, batalla fuerte me refiero, batalla fuerte contra los espíritus malignos que en ese momento de la muerte, también puedan estar acechando nuestra alma. Y ustedes conocen que pasado este peregrinar, que no es permanente, no es eterno, mejor dicho, que tiene un fin, porque nosotros podemos vivir muchísimos años, ciertamente, en este mundo, y podríamos alcanzar con los adelantos científicos más de 100 años, superar los 100 años, pero siempre llegará un momento en que nos tocará partir, y seremos juzgados. Señor, le decía a Santa Faustina que el juicio será conforme a su misericordia, será un juicio de misericordia, juicio misericordioso, pero será, por supuesto, un juicio dentro de la justicia divina, que así como la misericordia de Dios es eterna, también la justicia, la justicia de Dios es eterna, porque Él es la justicia, la justicia misma. Y en relación a esto, han sido muchos los testimonios que a lo largo de los siglos, se ha dado sobre ese estado particular de purificación, no solamente en el cristianismo, llama la atención que incluso en culturas anteriores a Cristo, es bien conocido por todos, que había como un cierto respeto, una cierta veneración, algún culto referente a los difuntos. Hay una creencia antigua, en el mundo antiguo, por ejemplo, que decía que en el momento de la muerte, por espíritus celestes, eras llevado a un puente. Y si tus obras habían sido buenas, los espíritus celestes te llevaban con ellos. Si tus obras no habían sido de ningún modo buenas, eras arrojado del puente. Y si tus obras habían sido no del todo malas, eras llevado a un lugar de purificación. Y de esto llama la atención que hablan filósofos también, como Virgilio, como Platón, hablan de estados de purificación. Y uno ve en relación, por ejemplo, las pirámides de Egipto, cómo servían al culto, de alguna manera, a los muertos. Yo refiriéndome principalmente al culto de los muertos, ¿no? Porque esto ha estado en el corazón del hombre, ha estado en el corazón del hombre, y ha estado en el corazón del hombre porque Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Ustedes ven esas grandes pirámides que servían de culto, de alguna manera, a los muertos. Y en la cultura china también, como los sepulcros eran llenos de jardines. Y Jesús habla, habla concretamente también de esto. Ustedes recuerdan ese pasaje en el cual Jesús dice que cuando vayas de camino, refiriéndose al peregrinar de esta vida, si tienes algo con tu enemigo, haz las paces con él. Porque no sea, dice Jesús, que el juez te lleve al lugar del castigo, te lleve a la cárcel, y no salgas de allí hasta que pagues la deuda. Y eso ha sido interpretado como el lugar del purgatorio. De cual manera, Jesús habla en algún momento que hay pecados que no son perdonados en el otro mundo. Y eso también se ha referido concretamente al purgatorio. El apóstol Pablo habla de la purificación en el fuego. Y el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos afirma la existencia del purgatorio como uno de los estados en los que se manifiesta también la iglesia. Ustedes saben que la iglesia se mueve en tres estados. La iglesia militante, que somos nosotros los que estamos aquí presentes, los que estamos en este mundo. La iglesia triunfante, que es la iglesia celeste, la iglesia del cielo, que entra en comunión perfecta con Dios. Y la iglesia purgante, que es esta iglesia, fieles difuntos, que han alcanzado, han alcanzado ya la salvación, pero no entran en la plenitud de Dios. No alcanzan la plenitud de Dios porque tienen primero que pasar por un estado de purificación. Necesitan purificarse, primero, antes de entrar al cielo. Y, por supuesto, en ese estado de purificación, ellos experimentan un gran sufrimiento. Y un gran sufrimiento que ellos experimentan. El Padre Pío, él decía que, si pudiéramos ver el rostro de las almas del purgatorio, seguramente haríamos lo que fuera para socorrerles. Porque ellos pueden interceder por nosotros. Sus oraciones pueden ser eficaces para cada uno de nosotros que estamos en este mundo, pero no para ellas mismas. esas almas benditas del purgatorio oran, oran incesantemente, pero sus oraciones no le ganan ningún mérito para ellas mismas. Para ser liberadas de ese estado de purificación, necesitan nuestra ayuda. Y, en ese sentido, es que va esta reflexión de concientizar, en ese sentido, la necesidad que tiene la iglesia de que se ore por los fieles difuntos. De modo especial, nosotros tenemos una responsabilidad, mis hermanos y hermanas. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros familiares. Tenemos una responsabilidad con los amigos, con gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor y que ya no están entre nosotros, que han partido de este mundo. Hay una responsabilidad muy especial en torno a ellos. Y ellos están esperando que nosotros les socorramos. Y eso requiere oración. Qué bellas costumbres que han adquirido algunas familias de las misas gregorianas, por ejemplo. Porque, ciertamente, los tesoros de la iglesia, que son muchísimos, pueden ser aplicados a ellos. Los tesoros de las limosnas, de las obras de caridad, rezos, rosarios, ayunos, tantas obras que se pueden ofrecer, pero ninguna, ninguna como la Eucaristía. La Eucaristía es la obra por excelencia. Que alivia y que libera las almas del purgatorio. Decía el Padre Pío, ahorita me recuerdo también, una oportunidad él decía, que cuando estaba en San Giovanni Rotondo, ustedes saben que en San Giovanni estaba como una colina, y él decía que subían más almas esta colina escuchar la misa con él, que los vivos. Decía permanentemente eso. Decía, tuvo una comunicación muy grande en su vida con las almas del purgatorio. O sea, que ya estaba tan acostumbrado a verlas y atenderlas, que ya no se asustaba de ella. Y una anécdota también, decía que en un momento, se escuchaba en el coro de la iglesia, que decía, viva el Padre Pío, viva el Padre Pío, viva el Padre Pío. Y el superior de los frailes, de la orden, se molestó un poco, que era toda esa bulla en el templo, gritando viva el Padre Pío. Y pidió al sacristán que fuera a sacar a esa gente de allí. Fuera a sacar a esa gente de allí. ¿Qué eran esos gritos? Cuando el sacristán va, se da cuenta que la iglesia está cerrada y que todo está oscuro, que no hay nadie. Que no hay nadie allí. Y después, al día siguiente, le piden explicaciones al Padre Pío y él dice, eran personas que habían muerto en la guerra, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial. Eran personas que habían muerto en la guerra y que habían venido a darme las gracias. Lo decía con esa sencillez, con esa claridad, con esa humildad. De igual manera, ustedes habrán escuchado el testimonio de Santa Faustina, como por su ángel de la guarda. Ella fue llevada también entre los lugares que el Señor le mostró. Estuvo también el purgatorio. y veía ese lugar como un lugar de gran sufrimiento. Es real, es real, es real la presencia de las almas del purgatorio y es también, mis hermanos, eficaz su ayuda y su intercesión. Qué bello el poder ayudar a esas almas del purgatorio. Yo a veces pienso que la ayuda, las almas que hemos ayudado en este momento, en este peregrinar, en esta tierra, a ser liberadas del purgatorio, cuando lleguemos al cielo nos recibirán y nos darán las gracias también. Pero no solamente eso, si ellas ya en el purgatorio están intercediendo o pueden interceder o sus oraciones pueden ser de gran valor y de gran ayuda para nosotros, cuánto no más cuando son liberadas y llegan al cielo. Una oración mucho más especial porque entran en la plenitud, en la comunión perfecta con Dios. Yo recuerdo cuando empecé a tener un poco esta inquietud, empecé a tener esta inquietud a causa también de una emoción que me puso el espíritu, me colocó el espíritu de orar por las almas del purgatorio. Empecé a tener algunas manifestaciones pero no entendía nada de qué se trataba, no entendía. Entendí posteriormente que se trataba de las almas del purgatorio pero concretamente empecé a comprender esto. Ya estaba para finalizar un poco los estudios que estaba haciendo en la universidad, los estudios de odontología y una noche muy muy cerca, faltaban minutos para las 3 de la mañana, yo siento que me despiertan y me mueven, me mueven y yo me levanto asustado, levanto asustado como extrañado de qué sucedía esto, qué estaba pasando y me viene muy claro, pero muy claro, casi como si la viera, una compañera de estudio, una compañera de estudio y me extrañó muchísimo, me extrañó muchísimo pero me asusté, me asusté porque sabía que ella algo que estaba muy mal y era muy cercana a ella, a mí y comencé a rezar la coronilla y la misericordia por ella, comencé a rezar la coronilla y la misericordia, rezo la coronilla, realizo algunas oraciones y me acuesto, sigo durmiendo, cuando llego el día siguiente a la universidad me dicen que había fallecido, que había fallecido en la noche y al otro día cuando estuve en el funeral, el papá de ella es uno de, no sé si todavía está en Venezuela pero en aquel tiempo era uno de los cirujanos del corazón más importante del país, más reconocidos del país y el mismo practicó la autopsia de ella y determinaron que su muerte estuvo muy cercana esto me enteré yo estando allí en el funeral estuvo muy cercana a las 3 de la mañana y a partir de esto empecé a interesarme un poco más a leer un poco más sobre las almas del purgatorio y créanme mis hermanos créanme que ellas agradecen ellas agradecen lo que nosotros podemos hacer por ellas y créanme también que la ayuda que nos brindan es muy eficaz es muy eficaz la ayuda que ellas pueden brindarnos a veces pensamos en la ayuda que podemos pedir a las almas del purgatorio como una ayuda muy material sí ellas pueden ayudarnos en cosas muy materiales pero mire ellas que conocen ellas que saben que tienen un conocimiento importante de lo que son las realidades espirituales y de lo que se sufre en el purgatorio son de gran ayuda para pedir gracias y ayudas espirituales y a eso también voy en este día nosotros necesitamos también valernos de la ayuda de las almas del purgatorio para recibir las ayudas espirituales que necesitamos porque son muchas las gracias son muchas las gracias son muchas las transformaciones interiores que nosotros necesitamos en nuestra vida y hay que buscarlas hay que pedirlas hay que trabajarlas también necesitan las almas del purgatorio para ayudarnos en esto ellas se interesan por nosotros están interesadas también de que nosotros oremos que no destinemos uno o dos días al año o en algún aniversario solamente para dedicar un tiempo específico o puntual para orar por ellas recuerdo un monasterio en Nápoles de religiosas que ellas por algunas experiencias que comenzaron a tener decidieron ofrecer la oración de vísperas el rezo de vísperas la recitación de vísperas todos los días por las almas del purgatorio y en una oportunidad en que habían participado de trabajos extras y que estaban muy estrenuadas por esos trabajos extras que se habían presentado ese día decidieron que no iban a rezar ese día las vísperas porque estaban estrenuadas y cuando escuchan que en el coro se están rezando las vísperas y han deducido que eran los ángeles los ángeles custodios de cada una de ellas que estaban rezando las vísperas tenemos una responsabilidad una responsabilidad con estas almas son nuestros hermanos son nuestros hermanos y hermanas que atraviesan este momento un momento de purificación y yo quería dejar esta invitación a cada uno de ustedes esta noche que dios y la santísima virgen maría intercedan por nosotros amén tenemos un cántico si tú sientes un barullo y no sabes que es es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar tus oraciones a Dios que no hay gozo que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángel y los ángeles ya vienen a celebrar no hay gozo y no hay gozo Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, no sé lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí Si fueran los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, no sé lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí Si fueran los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, no sé lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos por la llamada que realizas a cada uno de nosotros Gracias por esta invitación que tú nos haces hoy Queremos alabarte y glorificarte Junto a toda la iglesia Junto a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael A todos los ángeles y santos Todas las santas del cielo Las benditas almas del purgatorio Queremos alabarte y glorificarte Y de un modo especial Ofrecerte esta alabanza Esta acción de gracias Esta glorificación a ti Por las almas de los fieles difuntos De manera particular Por esos familiares y amigos Esas personas que A lo largo de nuestros años Tú has puesto a nuestro lado Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos Bendito seas Envía tu espíritu Envía tu espíritu A nuestra vida Espíritu Santo Sigue llenando nuestra vida de tu presencia Sigue inundando todo nuestro ser de ti Que realmente Podamos con nuestra vida Con nuestro testimonio Con nuestro obrar Dar un testimonio Claro De que Hemos conocido a Cristo Y de que No solamente le hemos conocido Sino que Caminamos con el Espíritu Santo Yo te pido En este momento Por aquellos que En su vida Aún no te conocen Yo te pido en este momento Por aquellos que encuentran Dificultad Grave Para relacionarse Contigo Para relacionarse Con el Padre Con Jesús Yo te pido De un modo particular Espíritu Santo Por todos los miembros De la iglesia Que Atraviesan En este momento De sus vidas Por especial Tribulación Y momentos De oscuridad Y por cada uno De nosotros Ven Espíritu Santo Ven Y sigue te moviendo En nuestro interior Ven Sigue trabajando En nuestro interior Ven a renovar Nuestro apostolado Ven a renovar Nuestra vida Nuestra familia Ven a renovarlo todo Porque tú has venido Tú has sido enviado Y comunicado Para Transformar El corazón Del hombre Y disponerlo Para relacionarse Con Dios De un modo conveniente Íntimo Profundo Ven en el nombre De Cristo Jesús Y sigue llenando Nuestra vida Sigue inundando Todo nuestro ser Sigue inundando Todo nuestro ser Quiero pedir a Giovanni Que hagamos una estrofa Corta De algún canto Al Espíritu Santo Porque Él está aquí Pídele en este momento Que sea Él Que te mueva En tu caminar Abre el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla Trae la brisa Ven y sopla Sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vuelve a latir Porque te espera Vuelve a latir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Que tardó Que tardó Que ha de cierre Tu vida Dios Desciende Sobre mí Como la brisa Ven y sopla Sobre mí Tu poder Envía Subir Abra el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy Venir Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias por lo que Tú realices en nosotros En nuestras vidas Gracias Gracias una vez más Sigue Moviéndote En nuestro interior Sigue trabajando En nuestro interior Sigue concientizando Porque Solo tú Puedes convencernos Solo tú puedes Darnos un auténtico Convencimiento De las realidades Espirituales De Cristo De la iglesia De la Virgen De todo Solo tú puedes Convencernos Verdaderamente Sigue trabajando Abrimos las puertas En nuestro interior Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Yo te pido Yo te pido En este momento Por aquellos que Encuentran dificultad Para experimentarte Para recibirte Por aquellos que Se han enfriado Que han perdido Tu presencia Que Han perdido Esa comunión Esa intimidad Contigo Por aquellos que Están siendo Fuertemente Atacados Por el maligno E invoco Sobre ellos Tu sangre Invoco Tu sangre Preciosísima Invoco Tu sangre Sobre toda Atadura Sobre toda Opresión Invoco Tu poder Liberador Arcángel San Miguel En modo especial Pedimos Tu ayuda Tu compañía Tu intercesión Ven con Tus legiones De ángeles Acompañarnos Pido también La ayuda A la intercesión De las almas Del purgatorio En este momento Vamos ya Aquí Ya se está moviendo El poder Liberador De Cristo Créanmelo Ya se está moviendo El poder Liberador De Cristo Ya Cristo Está liberando Hay liberación Aquí Gracias Te doy Derrama Tu sangre Oh Señor Báñanos Con tu sangre Que por el poder De tu sangre Se desate Toda atadura Todo vínculo Con las fuerzas Del mal Todo poder Satánico Que haya sido Invocado Sobre nosotros Toda fuerza Satánica Que haya sido Invocada En nuestras vidas Derrama tu poder Liberador Oh Dios Libera a tu pueblo Libera a los hermanos Y hermanas Que claman La libertad De los hijos De Dios Reciban mis hermanos Liberación Reciban El poder Liberador De Cristo Reciban El poder Liberador De Cristo Que está Desatando Corazones Que están Oprimidos Y encadenados Personas Que están Experimentando En este momento La fuerza Liberadora Del Señor Son las que Pueden sentir Su mente Como que le da Vueltas Como si estuviese Pesada Son las que Pueden estar sintiendo En este momento Fuertes escalofríos Que el poder Liberador De Cristo Se está manifestando En este lugar Bendito seas Bendito sea Dios Bendito sea Dios Glorioso San Miguel Glorioso San Miguel Den nuestra ayuda En nuestro auxilio Reciban libertad Mis hermanos Reciban el poder Liberador De Cristo Los que están A través del internet Muestra el Señor Como personas Que están Escuchando Esta transmisión En este momento Que escucharán Esta transmisión Serán Grandemente Bendecidas Por Él A través de su poder Liberador Que Dios Obrará Me muestra Grandes liberaciones Que va a obrar Dios Bendito seas Bendito sea Dios 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 Pese a todo mi ser, todo mi ser, y con tu sangre, oh Señor, ven a liberar hoy por completo. Y con tu sangre, cúbrenos, amado Rey, sangre inocente, derramada en el Calvario por mí. Ven a liberar, ven a liberar, Señor, rompe las cadenas que no apartan, que nos apartan de ti. Ven a liberar, ven a liberar, con tu sangre, Jesucristo, con tu sangre en una cruz por mí. Pon tu sangre en una cruz, derramada en el Calvario por mí. Y esa sangre hoy libera tu existir. Y esa sangre hoy libera tu existir. Estaba siendo liberada del purgatorio en este momento. Y me mostraba también una reconciliación en torno a esta persona. También me mostraba muchas personas que estaban siendo liberadas del purgatorio en este momento. Estaba también un hombre, claramente, de alrededor de como 36 años, con un sombrero. Un sombrero poco común. Estaba también siendo liberado del purgatorio. Gracias te damos, Señor, que hay alegría en el cielo en este momento. Siento una gran alegría, un gran gozo que hay en el cielo. Porque hay almas del purgatorio que están recibiendo consuelo. Hay muchas almas que están recibiendo consuelo en el purgatorio. No está como alguna, también reciben libertad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Sigue obrando, sigue obrando liberación en nuestras vidas. Sigue obrando liberación entre nosotros. Sigue obrando liberación, oh Dios. Sigue rompiendo toda cadena, toda atadura, todo vínculo con las fuerzas del mal. Sigue desatándonos, oh Dios. Sigue desatándonos. Gracias te doy. Yo quiero pedirle, mis hermanos, que nos coloquemos un momentico de pie. Que en este momento, allí, con tus manos abiertas, tus ojos cerrados, tú usas tu don de lenguas e invoques, poder liberador de Cristo Jesús, que quiere seguir manifestándose entre nosotros, que quiere seguir desatando nuestra vida, nuestro interior. Quiere seguir disponiéndonos para la gloria, para la gloria de Dios. Oren lenguas, usa tu don de lenguas en este momento. Usa tu don de lenguas con autoridad, pidiendo liberación. Pidiendo que esa liberación se siga acrecentando, se siga intensificando la liberación en nuestras vidas. Libera, oh Dios. Libera, oh Dios. Libera a tu pueblo. Libera, oh Dios. Libera, oh Dios. Derrama tu poder liberador en cada uno de nosotros. Desata toda atadura, todo yugo, toda opresión con las fuerzas del mal. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, oh Dios. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Reciban en el nombre de Cristo Jesús. Reciban libertad. Se libre. Se libre en el nombre de Cristo Jesús. Se libre en el nombre de Cristo. Recibe libertad. Reciban libertad en el nombre de Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria y alabanza a ti. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Gloria y alabanza a ti. Gracias te damos, oh Dios. Dios, bendito seas, bendito adorado, ensalzado, glorificado seas, enaltecido. Gracias, oh Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias por lo que haces en cada uno de nosotros. queremos pedirle también, Señor, en este momento por aquellos que están físicamente enfermos y que te suplican ser sanados por ti. Sánalos, oh Dios. Sánalos, Señor. Pasa tocando cada área enferma en sus vidas. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando a los que están enfermos. Pasa sanándolos. Sana, sana, Señor. Sana toda enfermedad. Toda enfermedad que te está siendo presentada, que te ha sido presentada. Esas plegarias que se realizan pidiendo intercesión por los enfermos. Tómalas, oh Señor. Una persona que está, una enfermedad, en la parte media alta de su columna vertebral. Señor, está tocando esa área en este momento. Está tocando. Específicamente, tú has sentido un calor allí, en esa área. En esa área de tu cuerpo. Porque el Señor te ha estado tocando. Ese calor que tú has sentido. Ha sido su mano. Ha estado colocada allí, sobre esa área enferma. Hay una persona que ha diagnosticado una enfermedad que la han ubicado en el área frontal e izquierda de su cerebro. El Señor está tocando, en este momento, es Ari. Tú estás recibiendo una sanación. Una sanación. Y es una sanación hermosísima la que Dios está haciendo en ti. Gracias te damos, oh Señor. Bendito sea Dios. Hay una persona también que está recibiendo una sanación. Una enfermedad extraña. Está vinculada al área bucal. Específicamente, está afectada también la lengua. El Señor te está sanando en este momento. Está recibiendo sanación en este momento. Gracias, Señor. Bendito seas, oh Dios. Hay una persona que está siendo sanada de una úlcera gástrica. El Señor está tocando allí tu estómago. Las personas que están recibiendo sanación de problemas, dificultades para dormir. El Señor está sanando. Las personas que no han podido conciliar el sueño. Muestra, Señor, cómo les mira, cómo les toma, como con cariño. Gracias te damos, Señor. Bendito seas. Bendito seas, oh Señor. Y en este momento, invito a que invoquemos juntos la unción de Dios. Quiero pedir un canto muy breve. Giovanni, nos ayude para pedir a Dios su unción. Está cayendo la unción de Dios. Está cayendo en este lugar. Está cayendo la unción de Dios. Está cayendo en este lugar. Está cayendo hoy sobre ti. Está cayendo la unción de Dios. Está cayendo en este lugar. Está cayendo en este lugar. Derrama, oh Dios, la unción. Úngenos. Derrama tu unción en este lugar. Unge a tu pueblo. Unge a tu pueblo. Unge a tu pueblo que te alaba. Dios unge. Dios unge. Unge el corazón. Unge tu vida. Gracias, oh Dios. Personas en México que están recibiendo una gracia especial. Personas que están recibiendo una gracia muy especial en este momento. Mira cómo esta unción en diversos lugares de Estados Unidos también está cayendo. Gracias, Señor. Mira también Venezuela. Mira también Venezuela. Son las que están siendo grandemente bendecidas en este momento. Gracias, oh Dios. Reciban la unción, mis hermanos y hermanos. Y por esta unción, reciban sanación. Reciban liberación. Reciban a Dios en la vida. Recibe a Dios en este momento. Recibe a Dios en este momento. Recibe a Dios. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas. Hay personas que han estado pidiendo, han estado orando que se le abran puertas. Pues esas puertas se están abriendo. Esas puertas que yo he estado pidiendo se están abriendo en este momento de par en par. Gracias te damos, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Bendito sea Dios. Esta unción cae en los ojos de una persona. Como también por esta unción y una persona que está recibiendo sanación en su oído derecho. De una enfermedad que tú creías que no tenía solución. Gracias te damos, Señor. Bendito seas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay una persona que hoy se encontraba con una gran preocupación por los estudios a nivel universitario. Y Dios te está dando una gracia especial. Que dice que Él está contigo. Tú no estás sola. Gracias te damos, Señor. Bendito adorado seas. Alaben y glorifiquen conmigo al Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito adorado seas. Honor y gloria a ti, honor y gloria, honor y gloria a ti. Santo eres Señor. Bendito, bendito adorado seas. Gloria, gloria, gloria alabanzas. Gloria alabanzas a ti. Gloria alabanzas. Santo, santo, santo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y hay también en este momento una unción que Dios quiere comunicar de modo especial en el corazón. Reciban más de su unción Pero en este momento De un modo especial en el corazón Recibe la unción de Dios Mis hermanos Reciban la unción de Dios Dios te unge Dios te unge Dios te unge en este momento Recibe su unción Dios te unge Dios te unge Dios te unge Bendito sea Dios Gracias te damos Señor Gracias te damos Gracias te damos por tu amor Gracias por lo que tú estás haciendo En este momento Gracias Dios Gracias Dios Bendito seas Bendito seas Dios Gracias te damos Señor Gracias te damos Gracias Señor Bendito sea Dios Amén Y nos sentamos Y en este momento nos disponemos para Dar gracias a Dios Yo le doy la gracia al Señor Por ese joven con el tumor en el cerebro Viene muy triste a recibir la noticia Un amigo está en Estados Unidos Y me llama que lo ponga en oración Y la iba a escuchar por internet a casa Y dije no El profesor vive en su presencia Bendito sea Dios Gracias Señor Gracias Señor Bendito sea Dios Gracias Dios Gracias Señor ¿Alguien más quiere? Yo quiero dar muchas gracias a Dios Por todas las maravillas que le ha hecho esta noche Por haberme tocado de una manera tan especial Yo soy muy devota de los ángeles Y de las almas del purgatorio Y aún más especial de San Rafael Arcángel Porque Él es mi santo durante todo este año Es el ángel que me acompaña Y me ha llevado a conocerlo más A acercarme más a ellos Y de San Miguel Arcángel Por una tradición en la familia Y también le doy muchas gracias a Dios Porque yo soy una de esas personas Que tenía problemas para dormir Y digo tenía Porque yo sé que ya a partir de hoy Antes de iniciar la asamblea Yo le decía a unos hermanos Que incluso yo había descargado una aplicación En el celular Porque era una manera de yo poder ver Qué tanto me estaba afectando el sueño Y si tenía que ir al médico Porque me pasaba Gran parte de la noche sin dormir Y ya cuando venía a conciliar el sueño Me tenía que levantar Y yo le dije al Señor En el Santísimo Que yo le ponía todo ese problema Porque pensé que hasta me iba a enfermar Y doy muchas gracias a Dios Porque Él me escuchó Bendito y alabado seas Jesús Gracias Señor Bendito seas oh Dios Gracias Señor Señor yo quiero darte las gracias Porque como dijo la hermana que habló Yo soy muy devota Primero de Dios De la Virgen Y de los Arcángeles Y esa persona Que dijo el Padre Que tenía un sombrero Era mi papá El Señor me lo puso en mi corazón Quiero darte las gracias Porque sentí en mi corazón Que se habían roto muchas cadenas Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Yo le doy muchas gracias a Dios Porque llegué con fuerte dolor de cabeza Y me preguntaba Pero bendito sea Dios Se me va a explotar la cabeza No encontraba lugar Me paraba de la silla Iba al baño Pero para la gloria de Dios El Señor se lo llevó Le doy muchísimas gracias a Dios Gracias Señor Bendito sea Dios Bendito sea el Señor Pasamos a los testimonios del internet Buenas noches hermanos Nos escribe la hermana Laura Padre Gámez Gracias por poner en mi El gusanito de pedir por las almas del purgatorio Y también para que ellas intercedan por mi Gloria y alabanza a ti divino maestro Ten misericordia de todos nosotros Bendito y alabado eres Señor Alabanza y gloria a ti Gracias Señor Nos escribe nuestro hermano Álvaro Gracias por esta gran enseñanza Que ha dejado hoy en nuestros corazones Hay que orar Pedir y sobre todo interceder por nuestros hermanos Que ellos interceden por nosotros Bendito y alabado eres Señor Nos escribe nuestro hermano José Ten piedad de mí Señor Mira todos los inconvenientes que he tenido Pero yo creo y confío en ti Ven a llenar mi vida Todo mi ser Y no permitas que nada ni nadie me aleje de ti Gracias Señor Bendito eres Jesús Nos escribe nuestra hermana Ramona Blanco San Miguel, San Rafael y San Gabriel Hoy en su día nos protejan de todo mal Y en especial a la comunidad hijos de María Santísima Bendito y alabado sea Señor Bendito eres Señor Nos escribe un hermano Anónimo Gracias infinitas al Señor Jesús Por tantas bendiciones que me has regalado Gracias por esa predica tan bella y tan interesante Porque es tan complejo entender los misterios del purgatorio Y porque pocas veces se habla de ese tema Por lo que se nos olvida que debemos interceder por las almas del purgatorio Bendito eres Señor Nos escribe nuestro hermano Anthony Valdés Uri Y Belice Gracias mi dulce Señor por sanarme de mi espalda Precisamente con mi columna Donde sentía ese calor Donde sentía ese calor Como decía el Padre Y ya no siento dolor Gracias Dios mío por mi sanación Bendito eres Señor Ave María Purísima Sagrado corazón de Jesús Maculado corazón de María El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciéndase de ustedes y permanezca siempre La alegría del Señor Pueden ir en paz Tengan una feliz noche en el Señor Ven con nosotros a caminar Santa María 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 Santa María Amén Amén